Casi siempre estoy pensando en ti, me sorprende sin saber por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está volviendo, me pregunta dónde está Y me acuerdo de esas miradas, de la dulce me reconoce Cuando cierro de la vida, está más de pensar Me sorprende sin saber por qué pasa, siempre estoy pensando en ti Y la música me está volviendo, me pregunta dónde está Y me acuerdo de esas miradas, de la noche que estoy pensando en ti Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con qué de esas, yo no sé si sola yo feliz Solo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está volviendo, me pregunta dónde está Y me acuerdo de esas miradas, de la noche que estoy pensando en ti Cuando cierro de la vida, está más de pensar Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprende porque casi siempre estoy pensando en ti ¡Jude! Música 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 ¡Gracias! Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti